Música Quieres saltar a tu barco y navegar en tu barca En tu corazón unir y unir y unir Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Entonces es lo que me mata Quieres saltar a tu barco y navegar en tu barca En tu corazón unir y unir Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Entonces es lo que me mata Yo sí te quiero, eres única que tú quieres Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un barco sería el mesero Eres un cigarro que no tienes en el cero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Disculpa, dice mi manera de hablar yo primero Pero tu corazón es muy puro Así te quiero y te lo juro, mi nena Tu barco y navegar en tu barca En tu corazón unir y unir y unir Entonces es lo que me mata Gracias, será hasta la próxima si lo quieres Chau Chau, chau, chau Aguante Picaflor ¡Arriba!